¡Ajá! ¿Cómo no? ¡Ay, Fulgencio! ¡Ay, no lo vieron a Telenor! Es una cosa espantosa. Me toca el honor de decir la terna a los tres actores protagónicos. Ay, no, le tengo que decir. Están tan bellosos. Acuérdense una cosa. El que gana está bien ganado, pero los tres están como quieren y además son preciosos como actores. No me vayan a hablar. Puedo decir por qué no les di al loto y esa cosa. Bueno, a Juan Ferrara por su papel de Fernando en Valentina. Gracias por avisar algo. Pero mientras te decides hacerlo, si piensas seguir trabajando en este hotel, tienes que entender una cosa. A partir de hoy voy a empezar a superviar todo lo que sea en este lugar. Y van a cambiar muchas cosas. Ay, corazón, yo soy muy... No, no hagas señas. Voy a hacer para ti, mira. Y por Juan del Diablo. En corazón salvaje. A Eduardo Palomo. ¡A Eduardo Palomo! Mira que eso es lo que les pasó a mí. Estaba... una herida. Me deseaban la mejor suerte, ¿no? Y... Ese muchacho precioso que se llama Ernesto La Guardia interpretó a Chucho en Los Parientes Pobres. ¿Dónde estás, papucho? ¿Dónde estás, papucho? ¿Dónde estás, papucho? ¿Dónde estás, papucho? Estaba muy confundido. No sabía bien qué pasaba conmigo. Pero de verdad, créeme, en el fondo, yo nunca dudé de ti. Y el trofeo es para... Galán de Galanes, actor de actores, Eduardo Palomo. Que Dios lo bendiga. Gracias, preciosa. Hace 20 años que hubiera creído. Ahorita, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ah, bueno, digo. Ese sí sería un amor verdaderamente salvaje. Urgencio me está deteniendo. Bueno. Muchísimas gracias, primero que nada, al señor Chucho Gallegos, porque, aunque él siempre nos pide que no lo mencionemos, es justo mencionar a los líderes de un lugar. Y él ha sido líder por muchísimos años, así que muchas gracias, Chucho Gallegos. Aplausos. También, también quiero agradecer a toda la gente que hizo posible este trabajo, especialmente al señor Pepe Rendón, amiguísimo mío, arriesgado, valiente, de las, voy a decir pocas personas, porque a lo mejor conozco pocas, pero espero que queden muchas de las pocas personas que se atreven a hacer lo que quieren. Así que felicidades, Pepe. Gracias por darme este chance. A todos mis amigos, directores, Alberto Cortés, que me cuidó. Si no vieron lo peor de mí, pues gracias, Alberto Cortés, porque estuvo ahí. No. Súbele, bájale, ole, quítale, haz, concéntrate. Así que muchas gracias, Alberto, a Miguel Valdés, a toda la gente de vestuario, a todos mis compañeros actores, Ariel, Ana, Edith, a toda la gente. Pero en especial, y perdón que me tome un minutito más, quiero dedicarlo a ti, que estás ahí, metido en ese cuadradito de cristal, y que del otro lado estás en tu casita con tu familia, a ti que estás en la calle caminando, buscando un trabajo, a ti que vendes flores en la esquina, a ti que algún día a través del vidrio vendiste la mano y me dijiste, oye, me caes bien, palomo, y tienes cinco años de edad, a ti, público, seas quien seas, te llames como te llames, gracias por ponerme aquí. Muchas gracias.